La palabra es de los cibitas. Cibis, la suca martinía, total, signo, signo, el pan. Señor del ser y del mundo, te damos gracias por tu madre naturaleza, porque tratamos de forjar más tu presencia entre nosotros. Hoy se habló con la palabra florida. La palabra florida es así como estamos representados hoy. El amiento de diálogo se llevó a que el pueblo decida por quién les va a representar a través de asambleas. Que haya observadores en las elecciones electorales indígenas. Que se aplique el derecho de renovación para la elección. El representante indígena a nivel municipal será rango de regidor. Será electo por el consejo municipal, consejo municipal encopuesto por los jefes supremos de todas las comunidades. La sandera de la comunidad indígena se aplica el derecho y la renovación. Hacieron partidos políticos, que fue como así se habló en la equidad. Y hablar también de que haya una jefa suprema, porque nada más habla de los jefes supremos, que fueron los que también pusieron en la mesa de diálogo, yo soy portadora. Y pues, es cuanto. Estamos aquí y adornos. Un fuerte aplauso.